Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más, hoy está con nosotros nuestra querida Luz Arnau. Vamos a entrevistarla en el espacio Buena Suerte o Mala Suerte. Luz Arnau es una de las medium clarividentes y coach espirituales más solicitadas en España. Su especialidad es la sanación del karma y el dharma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas para resolver todo tipo de problemas en la vida presente. Como divulgadora ha colaborado con medios de comunicación nacionales e internacionales. Recordar, importante, podéis seguir a Luz a través de sus redes en Facebook como Luz Arnau Oficial, en Twitter como consultorio barra baja Luz, en Instagram como consultorio de Luz también o en su web luzarnau.com. Todas también inquietudes, dudas, contacto y bueno, podéis contactarla de esa forma. Recordar que para participar en directo y hablar con nosotros podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas y al final de esta parte individual de la entrevista las pasaremos a Luz para que las pueda contestar a todos los espectadores en directo. Recordar el funcionamiento. Tiene un funcionamiento, hay que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Luz Arnau y la entrevista Buena Suerte o Mala Suerte. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos están viendo. Pues un placer tenerte Luz de nuevo. Vamos a comenzar esta entrevista. Gracias. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el karma? Intentando conseguir esa fortuna, esa lotería, ese trabajo que estamos esperando o incluso esa pareja tan anhelada. ¿Qué es el karma? 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 de preocupar. Esto no quiere decir que si tú tienes que hacer un pago, dejes de preocuparte porque al final te va a venir a cobrar hacienda. Pero cuando hablamos de pensamientos positivos, negativos, hay gente que me dice, Luz, ¿y por qué a mí no me toca la lotería? Digo, bueno, quizá porque no te toque vivir eso, ¿no? ¿Sabrías manipular esa energía? Porque al final el dinero es una energía. ¿Tú sabrías manipular la energía del dinero? ¿Qué harías tú con el dinero? Todos, todos, y el que levante la mano miente, todos hemos soñado con que nos va a tocar la lotería, con que vamos a ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, con que te vas a comprar una casa, sobre todo lo primero que pensamos es en ayudar a los demás, ¿verdad? Y después empezamos a proyectarnos a ver qué haríamos con todo ese dinero. Pero tener dinero no deja de ser una energía, una vibración. Y entonces yo siempre pregunto, ¿tú te crees capaz, tú estás preparado o preparada para tener dinero? Yo no lo creo. Porque el dinero es una energía y también tenemos que saber manipularla. Porque en vida pasada la hemos manipulado mal, o hemos sido muy avaros, muy avaros, o hemos sido muy desprendidos y no le hemos dado valor al dinero. Hay que buscar ese equilibrio en todo, John. Es decir, está intrínsecamente relacionado, ¿no? Las energías pasadas, por así decirlo, con las energías presentes. Es decir, que una energía presente se genera con todo ese recorrido anterior, ¿no? Es decir, muchas, como está diciendo mucha gente también, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no encuentro trabajo? Está estrechamente ligado, ¿no? A esas experiencias de vidas pasadas. Claro, y a tu plan de vida, ¿no? Porque tú vienes con un plan de vida. Tú imagínate que tú vienes con un plan de vida en el cual tú tienes que aprender a luchar en la vida. ¿Por qué? Porque llevas ahí, ahora estamos sanando por grupos de vidas, ¿eh? Me pica la nariz, el polvo. Estamos sanando por grupos de vidas, ¿no? Entonces tienes un grupo de vidas en las que tú has manipulado muy mal tu energía, no has valorado lo que tenías porque a lo mejor tenías un buen trabajo, has sido una persona egoísta. Tendríamos que ver individualmente cada una de las personas que nos está viendo qué les está pasando y cuál sería este plan de vida que ellos traen, ¿no? Pero tú imagínate un grupo de vidas en las cuales tú has manipulado mal el tema del trabajo. No me gusta trabajar, no doy gracias porque tengo este trabajo, a lo mejor es un trabajo muy físico y estoy enfadado porque no me gusta esto porque yo quería ser arqueólogo y he acabado pues picando piedras, sí, pero en una obra. Entonces si tú no tomas conciencia de que tú vienes con este plan y que las oportunidades de vida, las oportunidades de cambio que has ido teniendo las has ido desaprovechando porque no estudiaste, es como una prueba no superada. Entonces ¿qué pasa? Que el universo te dice, ah, muy bien, no pasa nada. Tienes un trabajo, tienes una estabilidad familiar, problemas, problemas no tienes, pero te toca lucharla mucho. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que lo está pasando muy mal, te voy a cortar este camino. Y de arriba te hacen racks y te lo cortan. Y hagas lo que hagas, no te sale un trabajo. ¿Pero por qué? Porque tú, con tu pensamiento has creado esta mala suerte. Con tu proyección energética has abierto una puerta a la oscuridad, no a la luz. Entonces, cuidado con los pensamientos, de verdad. Estaros atentos a eso. Pensamientos positivos, sé que es difícil, pero se puede hacer. Si yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede. No hay diferencia entre yo y cualquiera de las personas que ahora me está viendo. Si yo puedo cambiar mi vida, puedo cambiar mi destino, puedo ser mejor persona, obviamente vosotros también podéis, porque al final yo soy humana, tengo más experiencia de vida, soy consciente, plena, tengo plena consciencia de mis reencarnaciones y estoy cumpliendo una labor, una misión de compartir. Como buen número nueve, estoy compartiendo mi sabiduría con las personas, con todos vosotros. Pero cualquiera de vosotros también puede llegar a este punto en su balanza de equilibrio. Y vigilar mucho la buena suerte y la mala suerte, porque para mí eso no existe. Yo creo que existe la oportunidad de aprender. Y toda situación que se nos pone en la vida nos sirve para aprender. Y la llamada está ahí. Todos estáis teniendo esa llamada a través de los sueños, a través de la intuición, a través de que yo qué sé, a lo mejor te acabas de poner la tele, el ordenador o el iPad o el teléfono y de repente estoy yo aquí hablando y dices, uy, ¿esta señora de qué habla? Y te has quedado aquí escuchando toda esta conversación. Esta gran llamada que está teniendo la humanidad en este momento al cambio, a la consciencia, al salir de esa oscuridad que supone el sufrimiento. Y si tú quieres tener una buena suerte en tu vida, es muy fácil. Hay técnicas para conseguir esto. ¿Cuál es la principal? Sé el hacedor de tu mente y de tu destino. Porque si tú controlas tu mente, si tú controlas tus pensamientos, la proyección que tú estás haciendo de ti va a ser hacia la buena suerte y hacia las cosas más fáciles. El destino es un camino que vamos a ir andando desde el momento en que nacemos, vamos andando este camino y nos vamos a ir encontrando dificultades, como bien decías tú antes, vicisitudes que tiene la vida, que si tú estás atento o atenta, vas a darte cuenta que esto es algo que tienes que vivir sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, no pasa nada, te lo van a traer más adelante. Y luego tú dirás, jo, qué mala suerte. Y yo te diré, no, no, es que los de arriba llevan ya muchos años diciéndote, oye, supérame esta historia, deja de buscarme este perfil de pareja, estate sola o solo un tiempo y tú no le estás haciendo caso. Entonces, como tú no estás viviendo esta experiencia, no pasa nada. Más adelante te la voy a volver a dar. A ver qué haces, cómo gestionas tú de nuevo esa situación que es totalmente parecida a lo que tú ya habías vivido. Y esa llamada, John, es que la gente ahora está en esta búsqueda, ¿no? Tenemos este programa que es fantástico, en el cual la gente puede aprender mucho. Muchísimas gracias a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo y habéis visto que poquito a poco os he ido contestando a todos y la mayoría, sus dudas ya han sido resueltas, incluso han hecho consulta conmigo a través, telefónicamente, a través de WhatsApp, las personas que se encuentran fuera de España, ¿eh? Entonces... Antes que nada, la pregunta... Sí, es que yo hablo mucho, ¿eh? No te preocupes. Porque has dicho algo interesante sobre la luz y sobre la sombra, y me viene a la cabeza, ¿es más fácil generar una energía de sombra que una de luz? Y mejor aún, ¿es más inconsciente generar una energía de sombra? Más que fácil, ¿es más inconsciente generar una energía de sombra que de luz? ¿Hasta qué punto somos partícipes, de alguna forma, y hasta qué punto sobrevuela a otro nivel que a veces no llegamos ni a entender, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de dejarnos llevar? ¿Cuánto hay de posicionamiento, ¿no? individual. ¿Sabes qué pasa, John? Que hemos sido tan tontos y tan ignorantes durante las vidas y miles y miles de vidas que tenemos en este planeta, que nos hemos olvidado de quiénes somos. Nos hemos olvidado de nuestra propia divinidad y hemos vivido en la ignorancia. ¿Cuántas cosas terribles no se han cometido en el mundo por ignorancia? ¿Cuántas cosas terribles no se siguen cometiendo? Porque aún hay sectores de población que sufren una profunda ignorancia mental, genética, física. Entonces, es muchísimo más fácil generar un sentimiento derrotista y de sufrimiento con la oscuridad que decir, bueno, no pasa nada, comprendo perfectamente esto, esto va a cambiar y si me toca vivir esta situación la voy a aceptar. No me voy a rendir, me voy a renunciar a lo que yo pienso, pero voy a aceptar lo que estoy viviendo y voy a echar para adelante, voy a continuar. Por lo tanto, estamos tan acostumbrados a vivir en la ignorancia que ya llevamos unos años con esta llamada que yo hace tiempo que os digo, esta llamada de la luz, de la espiritualidad, de la autoayuda, del concienciarnos también de muchas cosas que estamos haciendo contra la Tierra y toda esta destrucción que en el fondo está sufriendo el ser humano está provocada por nosotros. ¿Pero provocada por qué? Porque somos conscientes de que nos estamos autodestruyendo no solamente a nivel de la Tierra, sino a nivel general, a nivel de ti mismo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros sois felices? ¿Cuántos de vosotros estáis haciendo lo que queréis hacer? Habrá muchos que sí y aún así os quejáis. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en el sufrimiento y vivimos las cosas primero desde el sufrimiento. Y a esto lo aprendemos desde muy chiquititos, en la casa, con la familia, con el papá, con la mamá, en la escuela. Aprendemos a vivir en el sufrimiento. Y salir de eso, John, a veces es muy complicado. Entonces, ante lo que apuntas, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué no autocrítica? ¿O por qué no otro tipo de energía? ¿Por qué salimos siempre a la defensiva, con la agresividad, con energías bajas? ¿Por qué no utilizamos todas esas energías altas o esas sensaciones, no sé si es la palabra, que podemos experimentar también? ¿Por qué nos es tan difícil de alguna forma elevarnos, no? Si se puede decir. Porque tienes miedo. Porque todo lo desconocido asusta. Y porque tomar las riendas de tu propia vida y tomar consciencia de que tú eres el hacedor de tu vida, de que nadie te pone una pistola en la cabeza para decirte que hagas esto, que hagas lo otro. O sea, todo lo nuevo nos asusta. Verdaderamente, sí. Todos los cambios nos asustan. Estamos acostumbrados a vivir en el sufrimiento y en mi zona de confort y a quejarme. Y me quejo de todo hasta de que hace sol. Me quejo absolutamente de todo. Y entonces, ahora estamos en ese cambio. De verdad, la gente está ya dándose cuenta de que ese sufrimiento ya no puede continuar. Ahora esta semana salió una noticia que los científicos advertían que si seguíamos con todo esto que estamos haciendo a nivel planetario contra el planeta Tierra, con los plásticos, con los residuos, con los combustibles fósiles. En el año 2050 la Tierra se iba a tener una autodestrucción porque los polos se están invirtiendo. Esto ya lo sabemos. Hace muchos años. Lo que pasa es que ahora tenemos información. Hace 20 años o 30 nadie hablaba de estas cosas. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos muchísima más información. Pues hay el estudio, que además es científico, que habla que en el año 2050 vamos a tener muchos problemas. Pues bueno, ya se ha generado toda una ola en internet que habla que el mundo se acaba en el año 2050. Hombre, yo tengo más de 50 años y desde que tengo uso de conciencia cada año se acaba el mundo y nunca ha pasado nada. Y Luz, ¿no es curioso de alguna forma que en este punto de evolución, digámoslo así, avanzada, en la que establecemos más redes que nunca, en el que está internet, en el que podemos decir que somos conciencia y conciencia a través de esa unión, ¿no? En red, ¿no? ¿Por qué, cómo decirlo? ¿Por qué estamos en ese momento que a la vez hay tanto ruido, hay tanta frivolidad en toda esa red que se supone que debía ser de conciencia? ¿Por qué lo usamos a ese nivel tan peregrino, tan futil, no? ¿Por qué no lo utilizamos como lo que realmente es, no? Que es una gran conciencia alrededor del planeta. ¿Qué nos está pasando en relación a eso? Sí que se usa, John. Lo que pasa es que hemos vivido, como te comentaba antes, durante tantos, tantas, tantas vidas, tantos siglos, tantos años, porque la Tierra es muchísimo más antigua de lo que creemos. Hemos vivido tanto tiempo en el sufrimiento y en la oscuridad que, ¿qué pasa? Que ahora todavía no nos hemos nivelado la luz y la oscuridad. Estamos en ello, ¿eh? Cada vez hay más personas atentas a la llamada. Pero es así, para que surja una luz, primero tiene que haber un rayo, ¿no? El primer fuego que se generó en la Tierra, suponemos que fue a través de un rayo que quemó un árbol y ahí el antiguo, el Homo sapiens o cualquiera de ellos, o el Homo erectus o cualquiera, cogió y dijo, oye, pues se me ha quemado la carne, voy a probarla, está rica, ¿no? También tiene que haber ruido para que salga la luz. Estamos en unos momentos muy convulsos de la Tierra, pero vamos, que el año 2050 no se acaba. Sí que nos estamos cargando el planeta, pero también son cosas que forman parte de la evolución del ser humano y tomar conciencia de eso. Por lo tanto, a mí no me sirve qué mala suerte tengo, qué mala estoy, fíjate, me he tenido que quedar una hora más en el trabajo, pobre de mí, pobre de mí, porque estáis generando una energía de mala suerte y de enfermedad. Sois personas que conforme os vayáis haciendo mayores vais a tener muchas enfermedades a nivel físico. Vuestros órganos van a tener deterioro. Todo lo que es la inseguridad, la angustia, la pena, la lástima, el llanto. ¿Dónde acumulamos todo eso? En nuestro intestino, hígado, páncreas, bazo, en nuestra parte emocional. También, sobre todo, las mujeres acumulamos mucho en todo lo que son los senos, la parte ginecológica. Entonces, toda esta energía negativa genera campos electromagnéticos de negatividad. ¿No te has fijado tú que hay zonas del planeta que están más despiertos hacia la llamada del despertar que otros? Y no solamente una cuestión, perdón, no solamente una cuestión cultural o sociocultural o de evolución, no, 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 no. Yo hablo con gente de todo el mundo, me llaman gente de todas partes del mundo para consultarse conmigo a través de internet y yo te puedo decir que hay gente despierta en todo el mundo. ¿La oscuridad la vamos a erradicar? Probablemente sí, pero nosotros ya no estaremos aquí para poderlo ver, pero formaremos parte, como tú comentabas, de esta gran familia que de verdad, a mí la gente que me llama de Mindalia, todo, no te puedo decir que hay nadie con la oscuridad, o sea, es todo gente que lleva un trabajo espiritual, gente que está en esa lucha, que quiere saber su plan, que quiere entender su karma, saber qué es lo que tiene que hacer. No me ha llamado nadie que yo te pueda decir, uff, pues no lo voy a atender, ¿por qué no? Porque no lo siento, no todo lo contrario. Y esta misión que vosotros hacéis aquí en Mindalia es muy importante porque a través de internet hoy en día llegamos a todas partes del mundo, hasta la Patagonia. Tengo una chica que vive en Patagonia y hablamos desde allí. O sea, tú imagínate, o sea, es algo increíble. Y lo importante es eso, llevar este mensaje de tú puedes, ¿no? Yo creo que estás en ese momento de tu vida en el que te tienes que parar un poquito y pensar, parar un poquito y pensar qué es lo que quieres. Porque vamos como las hormigas, ¿no? Cuando les quitas la fila que tienen, se vuelven un poco locas y tarda un poquito porque son muy organizados, pero vuelven a meterse en la fila. Pero estamos como hormigas de esas locas del Caribe, ¿no? Que van... Estamos un poquito así. Yo creo que ese es el cambio que estamos ahora esperando tener esa buena suerte. Tú te puedes provocar la mala suerte y tú te puedes provocar la buena suerte. Que te toque la lotería si está en tu plan, si tú te has trabajado la prosperidad, si tú te has trabajado el desapego y si te has trabajado la abundancia, seguramente también puede ser que te saques una loto, pero a veces la lotería no es física. A veces es encontrar una persona maravillosa que te comprende, te acompaña, está contigo y está contigo cuando estás mal. Porque para jiji, jo, jo, todos son amigos. Pero cuando uno está mal, a veces no necesitas ni que te hablen. Que estén a tu lado en la mayoría de ocasiones es suficiente, suficiente. Eso también para mí es una lotería, ¿no? Yo creo que la buena suerte y la mala suerte va a depender de lo que tú hagas y cómo te estés proyectando en tu vida. Y es fácil cambiarlo. Cambia el chip. Escucha la llamada a estar en la luz. Yo muchas veces la gente me dice después de hablar contigo qué bien me siento, bueno, yo no te voy a decir nada que no sea verdad, también te lo digo, ¿eh? A veces soy muy dura con la gente porque les explico qué está pasando y les digo qué estás haciendo con tu vida. Si sigues así, pues me sabe muy mal, pero es que no vas a conseguir nada interesante. Vas a vivir o estás repitiéndome una vida pasada. Yo qué sé, pues una mujer que está atrapada en una relación de pareja, que no consigue salir. Hacemos una regresión a vida pasada, la ayudo a poder ver su experiencia en vida pasada y se vuelve a ver ella en vida pasada con la misma persona, otro escenario, otra casa, pero la misma energía, los mismos ojos. Y ella se da cuenta que en la vida anterior esta relación también la atrapó. Y entonces aquí es cuando uno toma consciencia y dice, guau, no, 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 no. O sea, voy a, con el mínimo dolor, generando el mínimo dolor posible, voy a cambiar mi vida. Porque si yo soy feliz, si yo cambio, tú también vas a ser feliz. Y el otro, y el otro. Y es un poco la cadena, ¿no? La cadena que hemos visto en películas, ¿no? Películas, ahora no me viene a la cabeza, pero hay películas que nos hablan de esta cadena de bondad, esta cadena de gratitud, esta cadena de esperanza. Y yo creo que es lo que llevamos haciendo ya en estos últimos diez años, es lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. Nos va a costar, imagínate, millones de años de ignorancia y de oscuridad. Ahora, por ejemplo, ahora México tiene un despertar brutal y México está en un lugar que geológicamente la localización es súper, súper fuerte, la vibración. Argentina está ahora en un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque hay unos problemas de país que les tiene un poco como ahí, como en ese desequilibrio, pero les va a ayudar mucho a volver otra vez a la luz, porque esa zona del mundo se había perdido un poquito. Cada zona tiene su vibración y su energía. Tenemos a la gente de Ecuador, que están todos con un despertar de la consciencia muy grande. Entonces, cada zona del mundo tiene como esa oscuridad y esa luz que hay clientes que me dicen, luz, es que me voy de la visita o cuelgo de la visita con una linterna. Digo, pues sí, y úsala. Úsala porque que se quede sin pilas va a depender de ti. Quería preguntarte, porque has apuntado algo interesante, creo, y la pregunta va hacia ti, en el sentido de ¿qué te sigue sorprendiendo todavía cuando haces esas sesiones de terapia de regresión? Sorprender en el sentido de ¿qué te sigue sorprendiendo en cuanto a la vivencia que tienen esos pacientes? ¿Qué te agarra el corazón? ¿Qué te deja sin palabras? No hace falta poner ningún ejemplo, pero ¿qué tipo de cosas te siguen sorprendiendo del ser humano? Por así decirlo. Que me duela, yo soy madre, ¿no? Y yo ya, desde el primer momento que nació mi hija mayor, yo me di cuenta que cuando una madre tiene un hijo, vive con el corazón fuera del cuerpo. Y eso es así, no se puede evitar. Yo no sé cómo sentís los hombres ahora, con este despertar de la consciencia masculina, también estáis conectando con esa parte femenina vuestra, pero uno vive con el corazón fuera del cuerpo desde que das a luz a tu hijo, y así durante toda la vida hasta que falleces, porque tu hijo será mayor, pero sigues teniendo el corazón fuera de ti. Lo que más me toca o me impresiona es cuando vamos a alguna regresión, a vidas pasadas, y pueden reconocer a la familia que tienen ahora, o a personas que tienen ahora. Reconocen esa mirada, reconocen esos ojos. Por ejemplo, tengo una chica que hicimos una regresión, una chica de México, que hicimos una regresión esta semana pasada, ya vive en Estados Unidos, y fue súper interesante, porque en un momento dado de la inducción que yo hago a vida pasada, ella pudo verse a sí misma caminando por la calle, llevando un cochecito de bebé, el bebé no lo vio, pero sí que se vio paseando un cochecito de bebé, y acompañada por un señor. Cuando miró al señor, se puso a llorar, me puso a llorar, yo le dije, cuéntame qué es lo que ves, porque yo voy viendo también lo que la persona ve, a veces yo veo cosas más, el escenario lo veo mucho más completo, y otras veces no, depende de la energía, a veces ellos consiguen ver cosas que yo solamente veo un poquito. Y Luz, ¿verían físicamente igual a esa persona o es la energía de esa persona? Es decir, ¿es el mismo rostro? ¿Es otro rostro? ¿Puede ser diferente? Son los ojos. Mira, los ojos es curioso, ¿verdad? ¿Cuántos seres humanos hay aquí en la Tierra? ¿Cuántos somos? Ya que ni lo sé, somos muchísimos. Pero tus huellas dactilares son únicas y tu iris es único, no hay dos iguales. Es que es curioso, ¿verdad? Es que es algo que dices, ¿cómo puede ser? Pero es que ni el iris de los gemelos, tú tienes dos mellizos que nacen del mismo saco y tampoco son iguales, es diferente, este es tu código de barras. Entonces se reconoce por la mirada. ¿No te ha pasado nunca conocer una persona o ver una persona y cuando la miras es como, no sé, como que le conoces, es como que dices, uish, y no se lo dices a lo mejor porque no se te decía, pero tú por dentro piensas, ostras, no sé, me suena, pero ¿te suena su cara o ha sido justo cuando has mirado sus ojos? Es justo cuando has mirado sus ojos, cuando de repente hay una cosa interior tuya que te dice, guau, y cuántas veces seguramente a muchos de ustedes, de vosotros, ha pasado conocer a una chica o a un chico y tener un flechazo a primera vista. Pero lo primero, los hombres sois muy visuales, ¿vale? Vosotros miráis a ver el cuerpo, a ver cómo está y luego después es cuando conectáis con la mirada y ahí es cuando os quedáis enganchados. Las mujeres somos más espirituales o buscamos otras cosas y nos fijamos más en los pequeños detalles y en la mirada, ¿no? En este caso es la mirada, no es el mismo físico, además creo que era a principios, a finales de 1800, principios de 1900 y además iban con el sombrerito, un cochecito de esos feos con las ruedas enormes y ella cuando se giró y lo vio se puso a llorar y a mí me conmovió mucho porque ella, su marido, había fallecido de un accidente de coche, creo que era, hacía unos cuantos años y nunca tuvieron hijos, no pudieron tener hijos. Tuvieron una vida fantástica, una muy buena vida, pero nunca pudieron tener hijos. Y entonces ella se vio paseando un bebé, se vio muy feliz, muy contenta, ella no se podía ver a sí misma, solo podía ver su ropa y sus zapatos, pero cuando se giró y vio a quién tenía agarrada del brazo, reconoció a los ojos, la esencia, el alma, porque eso de que los ojos son el espejo del alma, no sé quién lo dijo porque no me acuerdo, pero vamos, que es muy cierto. Y nos reconocemos por los ojos, por la mirada. Yo te miro igual y sé si me estás mintiendo, bueno, yo porque soy yo, ¿no? Pero seguro que vosotros también, cuando miráis a una persona que no te mira, que se esquiva, que se esconde, es que no es algo claro, se está escondiendo por algún motivo. Cuando tú miras a alguien a los ojos y conectas con esa alma, es porque tienes una vinculación de vida pasada y así es como nos reconocemos, porque el cuerpo va cambiando. Yo en mi siguiente vida, pues quiero volver a ser mujer, pero no tendré este cuerpo, porque he pedido tener el otro mejor, ser más alta, más guapa, con una dentadura perfecta, claro, yo lo he pedido con melodía, no, no, eso ya es otra cosa. Pues Luz, vamos a pasar a la turno de preguntas, muchísima participación hoy, muchísimas preguntas también. Vamos, es increíble, así que bueno, dar de nuevo, agradecer muchísimo a Luz por toda esta información, por todo este conocimiento, por toda esta conversación también, ¿no?, con nosotros y con vosotros también los espectadores. Vamos a ir ya directamente con las preguntas, muchísimas. Vamos a empezar con Cristina Ledesma, por ejemplo, nos dice, hola Luz, hace años sufrí la pérdida de dos bebés, dos embarazos en estado avanzado, ¿por qué pasó?, ¿qué tenía que aprender?, ¿mala suerte? Nos dice también, ahora tenemos una hija de seis años y él, su pareja, quiere un hijo más, yo no quiero, ¿qué me puedes decir? Bueno, eso es un karma muy grande, Cristina, yo creo que has pagado ahí un karma. Normalmente, cuando suceden estas cosas, a veces podemos decir, mira, pues yo qué sé, pues porque eras muy jovencita o porque no se hizo bien la división del óvulo. Pero, en tu caso, lo que me ha vibrado a mí es que vienes de vidas pasadas en las que has renunciado a la maternidad y que probablemente te tienes que haber quitado algún embarazo, o en vida pasada o a lo mejor cuando eras jovencita en esta vida, se puede dar ese caso. Y entonces el universo te dice, ¿de verdad quieres ser mamá? Demuéstramelo. Y vamos, doloroso, porque tiene que ser terrible, ¿no?, el hacerte ilusión y que luego no venga. Yo siento que has pagado ese karma, eso viene de vida pasada, ¿eh? Tienes que haberte quitado barrigas, haber hecho abortos en vidas pasadas y por eso ahora te tocaba vivir este sufrimiento, incluso para después que pudieras ser muy buena madre, estar muy pendiente y valorar mucho la maternidad. A lo mejor en el momento de quedarte embarazada la primera vez, como que tenías dudas o inseguridades. Puede ser, ¿no? A lo mejor tú piensas ahora, no, 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 Lucy, yo lo estaba deseando. Bueno, siempre hay ese puntito de miedo que probablemente sí que lo tenías. A mí me da que si te quedas embarazada no vas a tener ningún problema. A mí me vibra eso, ¿no? De hecho, tendrías otra niña. Tú tienes que tener niñas, tú con los hombres te llevas fantástico, pero con las mujeres tienes conflicto. Entonces yo creo que sería otra nena. Bueno, lo que sea no importa, lo que importa es que venga bien. Por lo tanto, creo que pertenece a tu karma, estaba dentro de tu plan de vida el sufrimiento para poder ser mamá y yo creo que eso ya lo has pasado, no te tiene por qué volver a pasar, ni se va a quedar como un karma genético para tu hija. No, este tipo de karma no se transmite a través de la herencia genética ni en esta vida ni en la siguiente. Ese es un karma como muy personal, muy tuyo. Vamos a irnos y nos cuenta David Ferrari desde Lima, desde Perú. Deseo saber cuál es mi plan de vida. Tengo un hijo que está en las drogas y es mi dolor de cabeza, ¿qué hacer? Deseo saber qué puede ver en mí. Gracias. Un poquito complicado por este medio, tendríamos que haberme dicho tu fecha de nacimiento. Tampoco ahora no os volváis locos los que ya habéis escrito. Voy a ir haciéndolo, lo que pasa que la fecha me facilita. No volváis a escribir que luego se nos colapsa el chat. Un karma grandioso, el tener tu corazón, acuérdate, fuera del cuerpo y sufriendo de esa manera. Yo creo que el tema de las drogas es complicado. Vivencias de aprendizaje para los niños y para los padres. Y las personas que caen en las drogas suelen ser personas muy débiles, muy vulnerables. Con una baja autoestima y con una adolescencia, incluso infancia, de mucho dolor en esta propia vida. Con esto no te digo que tú tengas la culpa. Yo creo que la sanación a distancia, el conectar con el karma de tu hijo a través de ti o de su mamá, sin necesidad de que él esté por en medio, nos puede ayudar mucho a sanar todo lo que le esté pasando ahora. Y si no lo podemos sanar todo y él tiene que vivir esta experiencia, vamos a hacer que sea más cortita, que esté menos tiempo con esta vivencia, que lo viva rápido para que pueda irse a otra cosa. Esto se puede hacer a través de la sanación, a través del cordón umbilical, tanto del papá como la mamá. La sanaríamos a otra persona, siempre y cuando tengamos el consentimiento de papá y mamá. Hay dos interpretaciones para los sueños de la persecución. Es como que tú vas corriendo por un pasillo y el pasillo cada vez, como en las películas de terror, el pasillo cada vez se hace más grande o vas corriendo con la sensación de que te pisan los talones, de que vienen detrás. Tendríamos una explicación usando la lógica que quiere decir que en esta vida estás muy angustiada, estás viviendo situaciones que no controlas y que hay una parte de ti que estaría encantada de echar a correr y de hecho a nivel inconsciente en tus sueños estás liberándote de toda esa presión que tienes aquí en este momento en tu vida. Tienes demasiadas cosas que hacer, demasiadas puertas abiertas y poca capacidad de resolución en este momento. Y luego estaría la espiritual o ilógica que sería probablemente tienes una muerte trágica en vida pasada y estás recordando el final de esa vida. Eso lo sabrás mirando tu cuerpo si tienes alguna marca de nacimiento. Las marcas de nacimiento o angiomas, creo que se llaman, son cicatrices de vidas pasadas. Hay personas que vienen con aquello que dices, un deseo de la mamá, pues imagínate a mí, a mí me daba por comer gambas aladas en mis embarazos, pues te imagínate que hubiera salido un niño con una gamba o con melón también. No son deseos de la mamá, aunque siempre se ha asociado un poco a esa situación. Son heridas de tu vida anterior. A mí me vino una vez a ver un señor que tenía aquí, en el medio del pecho, hicimos una sanación cárnica y pudo sentir como un proyectil le atravesaba el pecho. Y ahí fue cuando él me dijo luz, pero después, cuando estuvimos hablando, me explicó que lo había sentido. Además, yo paré la sanación porque me di cuenta que lo había sentido muy en el físico. Y ahí dije, ven aquí conmigo, te quiero aquí ahora. Entonces, me explicó él que tenía una marca de nacimiento justo donde le habían disparado ese proyectil. Y se había batido en duelo con otro hombre, que en esta vida había sido su padre. Y habían tenido una relación totalmente tortuosa. De hecho, no se hablaban, hacía muchos años. Y él pudo verse batirse en duelo con otro joven. Y sus ojos eran los de su papá. Esa mirada era la de su padre. Y entonces él murió, creo que murieron los dos en esa vida. Murió muy joven y entonces vino con esa marca de vida pasada. Búscate cicatrices. Tienes que tener alguna cicatriz y a mí me viene que las piernas. No sé. Continuamos con más preguntas. Nos dice Jessica Garay desde Argentina. Buenas tardes. Yo soy maestra de registros acásicos. Y aún teniendo maestría, siempre tengo problemas para canalizar información. ¿Esto es kármico? Bueno, podríamos decir que son dos cosas. Una, práctica. Muchos, muchos, muchos registros, muchos registros. Mucha experiencia, mucha vivencia vivida con otras personas. Entonces, a través de la práctica, ¿qué hacemos? Conseguimos abrir más el canal. Dos, puede ser que haya una situación en tu vida que no te esté permitiendo que estés completamente alineada con las dimensiones de tu alma y con los maestros ascendidos. Tendría que hablar contigo porque a veces con unos pequeños retoques a nivel vibracional, energético, se te puede abrir más el canal para que tengas más percepción. Pero yo tomaría un poquito de atención a tu vida, querida amiga. Hay algo muy importante. Cuando nos dedicamos a estos temas, cuando uno dice, ah, pues voy a echar las cartas, venga, va, pues voy a ser terapeuta. Ahora me voy a hacer coach espiritual, como la luz arnau que la escucho. A mí me parece fenomenal. Cuantos más seamos, mejor. Más podremos ayudar a las otras personas. Pero acuérdate de algo. Uno no puede dar lo que no tiene. Primero, trabájate tú, sánate tú, experimenta tú, llora tú, sufre tú, siente el dolor ajeno, empatiza con todo lo que le esté pasando a los demás, analiza tu propia vida, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y cuando uno está en un momento también de cambio, de repente es como que los canales se paran. El teléfono deja de sonar, los cursos se caen, y entonces ahí es, para los terapeutas que me estáis escuchando, ahí es donde os tenéis que plantear, wow, algo pasa en mi vida. Estoy en un momento de cambio, se me ha dejado de sonar el teléfono, nadie me llama, no tengo plata, no nada, me voy a parar un momentito y voy a aprovechar este tiempo para trabajar conmigo, porque ese es el mensaje que me están dando desde la quinta o la sexta dimensión. Y yo me dicen, hey, párate un poco, gestiona bien estas emociones, porque te estás proyectando mal, y así no te dejamos ayudar. Luz, soy Yalile, nos dice Yalile de Venezuela, nos da fecha de nacimiento, 28 de junio del 67, y nos dice, mi situación económica actual es mala suerte, ¿será que no estoy en mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué he reencarnado? Gracias. Son un poco preguntas abiertas, pero bueno, es que hay muchísimas preguntas también respecto con fecha de nacimiento. Sí, sí, los que me conocen ya la ponen. Mala suerte. Bueno, numerológicamente, vienes con un número con karma de familia. Deja de preocuparte tanto por los demás, mira por ti, empieza a proyectarte tú, empieza a cuidarte tú. Yo no creo que sea karma al 100%, yo creo que estás como acarreando una mochila llena de piedras que poquito a poco las vas sacando, pero estás todavía en esa etapa ahí como de mucha queja, de mucho sufrimiento. Sé que tú esto no te lo ves y me lo podrías rebatir si te pones a hablar conmigo, pero numerológicamente me dice, deja de luchar contra ti misma, porque al final te estás convirtiendo en tu peor enemigo. Aparta todo aquello que no te llene, que no te vibre, que no sea bueno para ti. Sé que no es fácil, ¿no? Porque apartar a la familia es algo complicado y a veces nos sentimos responsables de a ver, ¿cómo le digo yo a mi madre que me deje mi espacio y que no me llame? No lo va a entender probablemente. Bueno, no se lo digamos, no seas tan bruta, no seas bestia, simplemente pues, ay, es que ahora no puedo, luego te llamo. Vamos haciendo un poquito de espacio con estas situaciones que nos ahorcan, que nos ahogan. Muy importante. Un poquito de karma, sí, pero muy mala gestión también. Continuamos con más preguntas. Nos dice Ana Alcalá, desde Estados Unidos. En una meditación para conectar con mi guía se me presentó un símbolo que me lo puso en la frente. Investigué y es el llamado tetragramatón. Es una estrella de cinco puntas en un círculo. ¿Qué me puedes decir acerca de este símbolo? Guau, pues muy importante, ¿no? Toda esta experiencia y mis felicitaciones. Eres una persona de las cuales hay pocas en el planeta elegidas para empezar a trabajar con esas linternas. Tienes que formarte. No sé a lo que te dedicas, pero paralelamente, mi consejo es que te formes a nivel espiritual, que me hagas un curso de Reiki, que me hagas lo que puedas permitirte en tu país, que practiques la meditación y sobre todo estas conexiones con los de arriba. Eres una de las pocas personas que conozco, conozco unas cuantas, ¿eh? Que han sido tocadas con este símbolo, que es un símbolo muy potente. Además, es un símbolo que se hereda. Esto quiere decir que hace tiempo que a tu familia les está sucediendo esto y que probablemente tú lo pases a tus hijos. Personas son como farolas que hay en la Tierra. Son personas que a lo mejor no son conscientes del gran trabajo de canalización que están haciendo de la humanidad. La humanidad emana energía caótica, de mala suerte, de caos, de maldad, de dolor constantemente. Y hay personas que son como farolas, que están ahí, que a veces no se enteran de nada y simplemente tienen estos sueños, estas premoniciones, que tampoco saben muy bien cómo gestionarlo y cómo hacerlo. No tenéis que hacer nada, simplemente meditar, trabajar desde vosotros, desde vuestro centro y sois canalizadores. Igual que tenemos, por ejemplo, yo qué sé, las farolas de la calle para iluminarnos, tenemos también muchísimas, muchísimas almas en este mundo que han venido a canalizar el caos de la Tierra y lo que está por venir. Continuamos y nos dice Ana Calvo desde España. Buenas noches, Luz. Tengo dos hijas de 25 y 22 años y hace unos 12 años tuve tres abortos involuntarios cuando estaba de casi tres meses. ¿Qué pasó con esas almas? ¿O qué pasa con esas almas? Qué pena que no puedo hablar contigo, pero ¿sabes por qué perdiste esos bebés? Había una energía muy negativa alrededor vuestro. Te hubieran salido niños con problemas y sobre todo con problemas de salud o con algún pequeñito retraso, con problemas psicológicos, porque había una perturbación alrededor vuestro. Quizá tenías algún parásito en alguna de tus dimensiones de tus cuerpos astrales. Puede ser que tuvieras algún parásito, ya sea porque lo hubieras cogido tú por ahí o porque alguien te hubiera lanzado como ese mal de ojo, como esa maldición. Yo creo que no era el momento. Dos de ellos nacieron, que son las niñas. Te falta un niño que nacerá de ellas. Pero nacerá. No te preocupes. No le siento al lado tuyo, sino al lado de una de tus hijas. Pero eran energías negativas. Hubieras tenido muchos problemas. Hubieran sido niños... Por ejemplo, el señor que antes nos habló de su hijo que estaba metido en la droga. Muchas veces hay embarazos que sufren la envidia, la ira, los celos. Estas cosas que yo, por muchos años que tenga, muchos años que llevo en esto, pues yo no lo entiendo. La gente que envidia hasta que el otro lo pase mal. Y desgraciadamente a veces es así. Podemos haber padecido en algún momento dado de la gestación, del embarazo, algún tipo de energía negativa que hace que el niño o la niña nazca con una carga de negatividad y con una angustia interior que si no lo podemos detectar puede generar, pues bueno, drogas, alcohol, incluso algún tipo de trastorno de personalidad en la fase ya adulta. Vamos a ir con la última pregunta. Nos queda rápidamente un minuto, un minuto y medio. Verónica Hernández, desde España. Luce mi regresión. Ve a mis hijos morir en varias vidas diferentes. Soy un poco obsesiva con su seguridad, incluso mi negación a conducir vehículos. ¿Cuál es mi karma? Gracias. Lo sé, lo sé, mi niña, lo sé. No se van a morir en esta vida, te lo prometo. Esta es la recompensa a esas vidas que viviste de sufrimiento, en las cuales perdías lo que más amabas en el mundo, que era tu familia. No te preocupes porque aquí no les va a pasar nada, te lo prometo. Ahora no toca ese sufrimiento, todo lo contrario. Te toca acompañarlos, te toca ayudarlos, te toca enseñarlos a gestionar sus propias vidas desde el punto de la humildad, de la honestidad, de la honradez y sobre todo desde la luz. Como mamá, te toca darles un par de linternas a cada uno para que también después la puedan compartir con una pareja. Es karma, fue karma en su momento, pero ahora no. El hecho de que lo hayas visto está muy bien porque puedes comprender porque tu obsesión con ellos, una vez que comprendemos la obsesión con ellos, ya está. Ahora no tienes por qué preocuparte, te lo prometo. Te doy mi palabra. Muchas, muchas gracias, Luz, por toda la entrevista, por también este turno de preguntas. Muchísima gente estoy viendo aquí, bueno, increíble, desde muchísimos países, México, España, Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Suiza también, o sea, muchísima gente hoy. y daros inmensas gracias también si vosotros pues no tiene mucho sentido o nada de sentido lo que hacemos, así que al final si resuena y si os sirve es de gran satisfacción para nosotros. Hemos llegado al final de las preguntas y bueno, si os ha gustado la charla de la entrevista también con Luz, podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más contenido, más conferencias y entrevistas de este tipo. Antes de terminar, vamos a dar esos segundos de recibo a Luz para que se despida de todos vosotros. Sí, soy breve, te lo prometo. Muchas gracias amigos, espero que hayáis aprendido alguna cosita con todo lo que os acabo de contar. Si queréis, si tenéis alguna duda, si queréis aclarar algo, podéis enviarme un WhatsApp o una llamada de WhatsApp al número con el prefijo España que es más 34 o 0034 el más suple al 00 0034 685 512 177 podéis enviarme vuestra pregunta por WhatsApp o para lo que necesitéis o me podéis llamar, si no, entrando en mi página web o en mi canal de YouTube. Mañana voy a hacer un sorteo de una sanación, bueno, voy a sortear unas cuantas, en mi canal de YouTube voy a hacer un sorteo de sanaciones cárnicas gratuitas para todas aquellas personas que estéis en mi canal de YouTube, que os suscribáis a mi canal, mañana colgaré un vídeo con una pregunta que tenéis que contestar y entre todos los que estéis suscritos y contestéis esta pregunta, haremos un sorteo para que todos podáis verlo, aquí no hay tongo ni nada, se hace con un programa informático que lo vamos a grabar y podréis ver las personas seleccionadas para hacer la sanación ya sea presencial aquí en España, en la consulta mía de Bilbao, de Madrid o de Barcelona o a nivel internacional a través de llamada de WhatsApp que lo hago todos los días y funciona, o sea, la gente está encantada. Daros las gracias y en la próxima intentaré hacerlo mejor todavía, superarnos, que de ahí está la buena suerte, yo quiero buena suerte en mi vida, quiero lo mejor porque me lo merezco y ese es el pensamiento que hay que tener, aunque lo estéis pasando fatal, te mereces ser feliz, ¿verdad John? Siempre, merecemos las buenas energías siempre, hay que buscarlas también, pero sí, todo el mundo ha pasado por muchas cosas, ha tenido diferentes problemas, todo el mundo merece momentos de felicidad, yo creo que sí, claro que sí, no hay duda, ¿no? y bueno, simplemente toda esa energía también nos está llegando, muchísima gente, de nuevo, recuerdo, es un gran placer, ¿no? ver todo, como resuena, de alguna forma, como los ecos de las campanas, ¿no? cuando llegan muy lejos, ¿no? y en fin, bueno, ya no digo más, porque tenemos que finalizar, tenemos que finalizar, nos vamos, nos vamos, hasta la tarde, dentro de 15 días, volveré a estar con vosotros, con otro tema muy interesante, si queréis podemos hablar de las dimensiones del alma, va, os voy a hacer un programa de las dimensiones, para que entendáis lo que significa, y cómo poder acceder a esos archivos de cada una de vuestras dimensiones. Pues muchísimas gracias, Luz, de nuevo, y vamos a ya finalizar, recordando, como siempre os digo, ese pequeño gran gesto que es colaborar con nosotros, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. A todos los que estáis ahí, a los que estáis hoy, a los que estuvisteis ayer, a los que estaréis, y a los que apoyáis a diario, muchísimas gracias, y hasta la próxima conexión, de Mindalia en directo. ¡Gracias!